Enseguida les vamos a contar la historia de los hermanos Patrick y Diego Espino Canales, quienes no solo están unidos por la sangre, sino también por el delito. Jóvenes, talentosos y deportistas que prefirieron la vida fácil, convirtiéndose en asaltantes, pero asaltantes de grandes negocios. ¿Cómo es el asunto? Bueno, Patricia Guaraz nos lo cuenta en el reportaje. Ellos son dos hermanos, ambos jóvenes deportistas, amantes del boxeo, una dupla que siempre lucía junta en fotografías, una familiaridad que los llevó a cometer los mismos delitos y acabar envueltos en un mismo final. Pues este par inseparable era nada más ni nada menos que dos peligrosos de la ciudad de Ica. Uno de 26 y el otro de 28 años, compañeros de aventuras y cómplices de fechorías. Sus nombres eran conocidos en el mundo de la calistenia y de las luchas. Parecían tener un futuro alentador, pero juntaban entre las sombras su verdadera labor, tratando de aparentar llevar una vida saludable. A través de sus redes sociales se ha podido apreciar que ellos aparentaban tener una vida social, una vida dedicada a lo que es, como usted dice, el deporte, el boxeo. Publicaban fotos para demostrar que tienen otro tipo de vida y que no se pueda dudar de que ellos se dedicarían realmente a lo que es la comisión de delitos contra el patrimonio. Patrick Fabricio Espino Canales y Diego Daniel Espino Canales, conocido como el Loco Diego, se habían convertido en un dúo que no solo sobresalía en las competencias, sino también a establecimientos en los que se movía diariamente regulares cantidades de dinero. Y me dijo, este, dame la plata, ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? Se trataba de una banda integrada por dos sujetos hermanos y un tercero que tendrían una fachada, una vida social activa, jóvenes, que son de acá, de este medio, del entorno acá de Ica, y que se dedicaban en las afueras o en el mismo centro también de Ica a cometer este tipo de robos en asaltos, poniéndose pespoleras y cubriéndose el rostro. En redes sociales se vanagloriaban de ser hijos intachables y amorosos. Uno de ellos era padre de familia y el otro un supuesto alumno empeñoso, que hacían pasar por asesores inmobiliarios para no levantar sospechas. Ambos siempre hacían gala de su buen vestir y de su carisma en las reuniones. La apariencia que ellos pueden dar justamente de que son personas que son de acá, de la misma sociedad, que son reconocidos, que son jóvenes, que se dedican a los deportes, que se dedican a un trabajo que es asesorías inmobiliarias, pero que realmente participarían en otras actividades que serían ilícitas. Aquí podemos ver a Fabricio Espino Canales, entrenando con el propio peso de su cuerpo, una práctica deportiva que se había convertido en una de sus pasiones. En el día demostraba su dote de gimnasta o su habilidad con los puños, mientras que por las tardes empuñaba para amedrentar a sus víctimas. Comparabas a veces que dónde estaba el dinero, que le abriera la puerta de mi local. Generalmente cambiaban los roles previa planificación, o sea, ellos centraban cuál era su objetivo y entonces hacían ir uno como un falso cliente y mientras que entretenía a la persona que lo estaría atendiendo, luego entraban pues uno o dos personas más que eran sujetos que entraban con el dinero y amenazaban para despojarlo de todo el dinero que podrían. Era las 5 de la tarde con 40 segundos, cuando se observa en las cámaras de seguridad a un joven haciendo uso del agente bancario. Este hombre era Diego Espino, uno de los hermanos, quien hace creer a la víctima, que es un supuesto cliente. A los segundos, en otro video, se ve bajar de una mototaxi a los asaltantes, ingresan al establecimiento y en menos de un minuto se llevan las ganancias del día. El que aparece con polera blanca, según la policía, sería Fabricio, el menor de los Espino Canales. ¿Usted reconoce a este joven? Así es. ¿El qué papel jugaba? Es el que llegó a hacer supuestamente una transacción bancaria, que nunca la llegó a hacer. Este sujeto, el locodiego que le dicen, es el falso cliente, sería el falso cliente, y luego vienen ellos dos. Lo que es acá, este es el cabecilla, el cuchi, y el otro, este sujeto, vendría a ser el Fabri. Entonces, observen que Fabri está con esta polera blanca, la parte baja de la capucha. Siempre entraban con mascarilla, para justamente no ser reconocidos. Participaría de esa manera, porque es como les decía, ellos son de acá del lugar, entonces pueden ser reconocidos. Mientras que en este otro asalto, a una casa de apuestas, los papeles cambiaron. Esta vez sería Diego, quien vistiendo una chompa roja, ingresa al local y jala el dinero que se encontraba en la caja, además de las cosas de valor. Y es que nadie imaginaba que este joven que vemos en fotografías, en realidad era un avesado. ¿Tu nombre completo? Diego Daniel Espeno Canales. ¿Qué edad tienes? 28 años. ¿A qué te dedicas tú? Yo trabajo vendiendo lotos. Se ha comprobado que en varias ocasiones, a la capa de apuestas, el pentágono lo han robado. O sea, la misma persona siempre ha sido. Siempre ha sido uno o dos. Las características, ya sea el cabello, las zapatillas. Y logramos identificarlo, su nombre creo que es Diego, si no me recuerdo, Diego. Este es Diego, ¿no? Que va como un falso cliente. Y aquí, en este caso, está ya con la polera, está Cuchi, el alias Cuchi. ¿Pero cómo se identifica? Porque está con el gorro inicialmente que ha sido utilizado en un robo anterior. El que conduce esta motocar ya sería el alias Fabri. Se podría decir que ellos intercambiaban roles, incluso también las prendas que... Las prendas, ¿para qué? ¿Para despistar? Ante la sociedad de Ica, estos hermanos eran jóvenes deportistas y de bien. Una fachada estratégica para ocultar su verdadera vida criminal. Ambos hermanos obedecían órdenes de César Iván Rivera Ramos, alias Cuchi, el cabecilla de la banda. Un sujeto que se cree intocable, pero a quien los agentes de la región policial de Ica le vienen siguiendo los pasos. Alias Cuchi siempre estaba presente en estas imágenes, podemos verlo con diferentes atuendos, pero siempre portando mascarilla y gorra para no ser reconocido. Contaban con... para allá, por ende ya eran peligrosos, ¿no? Uno no puede hacer nada si te pueden... te apuntan con un arma. Aquí se está viendo a tres de los integrantes de esta banda criminal, en la que sería el alias Cuchi, alias Fabri y alias Diego, que también se llama Diego. Acá ya se pueden apreciar justamente César Iván Rivera Ramos, que es el alias Cuchi, después este es Patrick Espino Canales, alias Fabri y Diego Espino Canales, que es el alias Diego. Los dos últimos son los hermanos. Estos son hermanos. Tras un exhaustivo operativo, la policía llanó en simultáneo las viviendas de estos... Con combas decenas de policías, ingresaron a estas casas en busca de estos jóvenes. En uno de los domicilios, capturaron a Diego Daniel Espino Canales, el mayor de los hermanos. Ahí no solo encontraron una pistola con municiones, sino también celulares y las motos con las que delinquían. Los que están entrando a robar contigo acá, son cuatro. Por lo menos ese día. Está todo grabado. No lo conoces, ya. La detención preliminar de las personas de Diego Daniel Espino Canales. ¿Correcto? Entonces, en este acto se te ha hecho conocer que tienes una detención preliminar y el llenamiento con desarraje de distinto. Gracias a la incautación de este número de serie, que está con un número de serie erradicado. Entonces, desde ahí nomás se supone que es ilegal y que ha sido robada y le liman el número de serie para evitar ser identificada a quien le ha pertenecido. ¿No se descartaría quizás que también hayan cometido homicidio? Probable, es probable que hayan cometido, no solamente homicidio, sino también lesiones en contra de algunas personas. Mientras que en la residencia de Patrick Fabricio Espino Canales se incautó una y decenas de tarjetas de distintos bancos que habían sido a las víctimas. Hasta el momento, identificados tenemos tres, pero que se tiene conocimiento de que serían muchos más de acuerdo a las evidencias que se han encontrado en el momento del allanamiento en uno de los inmuebles de ellos, en la que se han encontrado documentos de otras personas, billeteras, tarjetas de débito. Esta banda integrada por estos dos hermanos serían responsables de alrededor de una decena de asaltos, convirtiéndose en el terror de la ciudad de Ica, un dúo que pensaba que llevando una doble vida nadie sospecharía de su lado. Aprovechaban las horas de la una, dos de la tarde, donde el sol estaba más fuerte aquí en Ica y que la gente no sale tanto. Estos sujetos provistos de agua, entraban, amenazaban y despojaban de sus pertenencias a las personas en estos locales comerciales. Cada uno de sus... Han sido registrados en video. Sus blancos preferidos eran casas de apuestas. Imágenes que dejan al descubierto el accionar de Alias Cuchi, el loco Diego y Fabri. Por lo que sus víctimas esperan que estos peligrosos sujetos nunca más estén libres en las calles. Por las redes sociales me enteré de que luego que me acercaron mi local el día lunes siguiente había estado una casa de apuestas y el miércoles siguiente de esa semana otra más. Al acercarme yo a la comisaría para preguntar el avance de las investigaciones, me dijeron que ya tenían 10. Bueno, se llega a castigar a estas personas que actúan mal, ¿no? Sobre todo con las personas que emprenden, pues... Atrás quedaron los días de gloria y ovaciones de estos jóvenes deportistas que hacían creer a su entorno más cercano que tenían un futuro prometedor, pero que detrás de sus apariencias ocultaban un mundo donde reinaban sus delitos. Ahora ambos dejarán de enfrentarse en las competencias para hacerle cara a la justicia. Una lástima que por escoger el mal camino truncaran un futuro realmente prometedor. Dos chicos talentosos deportistas que pudieron dejar el nombre del Perú muy en alto decidieron ir por el camino del mal y la delincuencia. El crimen no paga, señores. Ahora pues tendrán que responder a la justicia. ¡Suscríbete al canal!